Hola a todos, Rocío Flores por fin está de vacaciones y nos ha dejado en su Instagram esta foto tan bonita que pone desaparecida así, siendo feliz. Y nos alegramos mucho, muchísimo por ella porque bastante ha pasado estos meses. Y de hecho, ahora os voy a dejar unos pantallazos que publico también del acoso, de parte del acoso que está sufriendo en su Instagram. Es por la gente que no tiene educación ni tiene vergonza, deseándoles cosas como, bueno, gorda, hay que quejas y te mates, también hay otras cosas que pone, tengo que ver muerta, gorda, lo de gorda se repite mucho, es un insulto fácil. Pero bueno, ella ha mostrado que está feliz, que está a gusto con su novio, que nada, le va a interrumpir las vacaciones. Y bueno, después del viaje a Ibiza que ha hecho con más influencers, pues ahora está descansando lo que queda de verano junto su pareja y su familia. Y nada, cogiendo fuerzas para este otoño-invierno, en el cual su madre va a cargar contra todos, contra su familia moedano. Todos sabemos también que Ortega Cano, perdón, fue operado y lo van a tener que volver a operar. Y bueno, su estado precisamente de salud no es ahora mismo muy bueno, pero es igual a esta mujer, le da igual a lo que pase. De hecho, ya vemos que le ha dado igual también que Lola, de ocho años, este tratamiento psicológico, que Raquel Mosquera ha tenido que ser ingresada dos veces. Bueno, pues desde aquí desearte Rocío Flores, que disfrutes del verano, que te lo has ganado, que has luchado como una jábata defendiendo a Olga, que se nota que la quieres, que se nota que te quiere, que se nota que sois una familia feliz, cosa que tu madre no puede decir lo mismo. Bueno, básicamente porque poca familia tiene. Y bueno, si ella es feliz así, pues nada, la dejaremos. Pero por lo menos que deje feliz a los demás, que deje hacer su vida a los demás y que a esta cría, que la deje ser feliz y que no la ponga a los pies de los caballos, en televisión, delante de millones de personas a cambio de dinero, cuando se queja de que Antonio David ha vendido a sus hijos por dinero, que la ha machacado psicológicamente, que la ha usado, ha usado a su hija para machacarla también psicológicamente. Pero ella sí se puede llevar 3, 5 millones de euros a los que se haya llevado, exponiendo a sus hijos, a los dos. Y qué decir, pues que no tiene vergüenza la madre de esa chica. Y nada, pues ya me dejaréis en comentarios que vináis. Me imagino que también le deseáis un feliz verano a Rocío Flores. Y que nada, pues en septiembre la volveremos a ver. Y que pase un feliz verano. Y bueno, a todos los que estéis de vacaciones, lo mismo, que paséis un feliz verano. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.